Una vez más visitar Pérez Celedón resultó ser una tarea sencilla para un equipo del fútbol femenino. En esta ocasión fue el Deportivo Zapriza quien visitó las instalaciones del Polideportivo de Pérez Celedón para medirse a Juventud Peseta. El equipo morado dominó el duelo y acabó ganando por goleadas 5 por 1 ante las generaleñas. No, creo que el partido se manejó bien, tuvimos la posición de balón, fue un equipo que siempre estuvo en el ataque, por ahí un par de desconcentraciones en donde cayó un gol, también cayó una jugada de peligro, pero no, el partido lo manejamos, tuvimos varias opciones, al igual nosotros desaprovechamos bastantes opciones que tal vez el marcador pudo haber terminado un poco más abultado, pero bien, el partido bien manejado. Bueno, primero yo creo que clima bastante pesado, no estamos acostumbradas, el viaje pues relativamente largo, pero yo creo que lo importante de nosotras era venir a sacar 3 puntos y siempre esa es la convicción de nosotras y esa prisa, a donde sea que vayamos tenemos que ganar. Bueno, primero que todo, muy agradecidas con Dios y bueno por poder jugar y porque pudimos sacar la victoria, yo creo que hoy fue un partido en que tratamos de plantear un esquema diferente, hoy probamos un esquema diferente, yo creo que uno tiene que tener varias opciones para el campeonato, hoy pusimos en juego un esquema diferente, yo creo que vimos buenos resultados, hay cosas negativas, cosas positivas del esquema, pero lo más importante es que pudimos sacar el resultado, que nos da confianza para el torneo. En el equipo del Sur reconocen que en este duelo en particular se convirtieron errores en la marca, una situación táctica que les pasó factura. Bueno, hoy cometimos errores tácticos, sobre todo en la media cancha, donde no hicimos una buena presión, conociendo que el rival juega bien en la media cancha, ahí nos equivocamos y dejamos que ellos filtran a balones, y bueno, entonces en la semana que viene Dios primero vamos a concentrar mucho en esa parte, jugar mejor con presión, y sobre todo una vez que recuperemos el balón, hacer una buena salida, que hoy nos faltó un poquito en ese sentido, y también las opciones hay que trabajar en definición, porque ahí tuvimos como dos o tres que hubiéramos acortado un poquito de marcador. Por su parte en el camerino dicen estar tranquilas y comprometidas en que se puede abandonar los últimos lugares del campeonato, actualmente son últimas con solo dos puntos. Sí podemos salir, nada más que ahorita lo que nos hace falta es un poco de actitud, siento que el primer tiempo sí fue un poco bajo, y demostramos que en el segundo sí podemos salir adelante, nada más es un poco de meterle ganas, como se dice, en verdad, y vamos a poder salir ahí, Dios primero, así será. Lo que tenemos que hacer ahorita es alzar, definir, es que tenemos, creamos opciones, ese es el error más grande que tenemos ahorita, que creamos opciones, pero no la definimos, entonces hay que trabajar muy duro en eso, en definirlas, en nada más hacer los goles, que nuestras delanteras sí crean en ellos, porque tenemos grandes delanteras y yo sé que ya las van a hacer. Este es un gran rival, como usted lo dijo, un rival que di muchas seleccionadas, ¿verdad? Pero siento que en el segundo tiempo tomamos muy buena actitud, y es lo que tenemos que seguir trabajando con eso, en los entrenamientos se hacen las cosas bien, pero de ahí todo lo dejamos en manos de Dios, a ver qué pasa, esperemos que los resultados en algún momento lleguen, y no, siento que en el primer tiempo sí faltó un poco de actitud, y se nos vienen algunos errores ahí que hay que corregir, pero dejar todo en manos de Dios, a ver qué pasa. Las generaleñas se encuentran cuatro puntos por debajo de Heredia, su más inmediato rival en la lucha por el no descenso. ¡Gracias!